Mariana Mazú, La Negadora, acompañada maravillosamente por la guitarra de Leo Anderson. Cuando quieras. No es verdad que te amé, que la vida te di con insólito amor, no es verdad mi dolor, no, 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 no quiero recordar cómo te perdí. Y voy negando tu ausencia, tus ojos, tus besos, negando tu adiós para vivir. Nunca me quisiste, nunca te he querido, no te despediste, no nos conocimos nunca, lloré por tu amor. Yo soy feliz, soy feliz, adornando tu adiós de fatalidad. Yo la verdad, la verdad, enterrado tu amor, bajo mares de arena dudosas. Y no, no es verdad que te amé, que la vida te di con insólito amor, no es verdad mi dolor, no, 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 no quiero recordar cómo fue que te perdí. Y voy negando tu ausencia, tus ojos, tus besos, negando tu adiós para vivir. Nunca me quisiste, nunca te he querido, no te despediste, no nos conocimos nunca, negué mi dolor para vivir. Nunca me quisiste, nunca te he querido, no te despediste, no nos conocimos nunca, lloré por tu amor. Nunca me quisiste, nunca te despediste, nunca te despediste, no nos conocimos nunca, negué mi dolor. ¡Gracias!